Saludos, les habla Aníbal Santaella y este es el grupo de lectura de Bitcoin Hoy comenzando una nueva experiencia con el libro Inventemos Bitcoin La explicación sobre el primer dinero verdaderamente escaso y descentralizado por Jan Fritzker Traducido por Adolfo Contreras, ilustrado por Nicolás Evans Aquí pueden ver un link donde pueden obtener el libro InventingBitcoin.com Libro publicado en el 2019, revisión de la traducción Miguel Vidal, dedicatoria del libro Dedico este libro a mis padres Yuri y Lana, quienes nos sacaron de la antigua Unión Soviética Un régimen autocrático con estrictos controles de capital También está dedicado a mi mujer Jessica, que ha tenido que soportar mi incapacidad para parar de hablar sobre Bitcoin Y el haber estado trabajando hasta tarde muchas noches para acabar este libro Introducción Cuando mucha gente oye hablar sobre Bitcoin por primera vez, tienden a formarse una opinión incluso antes de entenderlo Hay tanto ruido por ahí que es fácil hacerse una idea equivocada sobre lo que es y cómo funciona Hasta hace tres años yo era una de esas personas ¿Por qué decidí escribir este libro? He pasado los últimos 20 años creando startups tecnológicas Me sumerjo cada día en nuevas tecnologías y se me da bastante bien entender este tipo de cosas Aún así me llevó 5 años desde la primera vez que oí hablar sobre Bitcoin Hasta que realmente me senté a tratar de entenderlo Tengo la sensación de no ser el único que podría agradecer algo de ayuda para entender esta innovación Que puede potencialmente cambiar el mundo La primera vez que oí hablar de Bitcoin fue en 2011 En Slashdot.org Un sitio de noticias para frikis Por aquel entonces el precio de Bitcoin había subido hasta la estratosfera Hasta un pico de la burbuja de alrededor 30 dólares por moneda Todo lo que sabía es que alguna gente en internet estaba intentando empezar algún tipo de sistemas de pagos de persona a persona O en inglés peer-to-peer Sin saber nada de lo que era, cómo funcionaba o nada en absoluto sobre los ciclos del mercado Decidí que debería comprar algunas monedas en caso de que pudiese convertirse en algo importante Usé un sitio web con un aspecto horroroso que se llamaba MadGox para hacerlo Esta plataforma de intercambio de dólares a Bitcoin resultó ser insolvente no mucho después Vi cómo mi inversión se reducía a casi nada Viendo cómo el precio se hundía desde 30 dólares a los 2 dólares En algún momento me olvidé de ello por completo y seguí con mi vida creando startups Ni siquiera sé qué pasó con esas monedas Imagino que las claves para acceder a ellas están almacenadas en el disco duro de algún portátil Descansando en un vertedero en alguna parte En 2013 volví a oír hablar de Bitcoin nuevamente Esta vez el ruido en los medios era más alto y ahora la experiencia de comprar era mucho mejor Había aplicaciones como Coinbase que tenían mucho mejor aspecto Esto parecía una mejoría notable desde los días de MadGox Me dio la impresión de que Bitcoin podía realmente convertirse en algo importante En caso de que así sucediese y nuevamente sin saber absolutamente nada sobre ella Compré en la cima de la burbuja En los alrededores de mil dólares por Bitcoin Y nuevamente vi cómo mi inversión se diezmaba mientras bajaba a 200 dólares Esta vez pensé que no era suficiente dinero como para molestarme en venderlo Así que los ignoré y procedí a seguir con mi vida Dado que estaba totalmente involucrado en mi nueva startup Reverb.com Durante los siguientes cuatro años Reverb creció rápidamente Convirtiéndose en el destino número uno para músicos Estaba consiguiendo algo importante y trayendo música a la gente Era el CTO de una emocionante compañía tecnológica Haciendo algo con lo que estaba apasionado Y no tenía tiempo para un estúpido dinero de internet Me avergüenza decir que no fue hasta el verano de 2016 Y que finalmente vi mi primer video de Andreas Antonopoulos Que finalmente me forzó a sentarme y prestar atención Empecé a preguntarme cosas ¿De dónde viene Bitcoin? ¿Quién lo controla? ¿Cómo funciona? ¿Qué es minar? ¿Qué impacto tendrá en el mundo? Empecé a leer todo aquello que caía en mis manos Escuchando horas de podcast y videos cada día durante un año y medio seguido Finalmente a principios de 2018 Justo después de que Bitcoin alcanzase otro máximo histórico De los 20 mil dólares Cada uno decidí dejar Reaver Para tratar de ayudar a traer Bitcoin al mundo De la manera en la que yo pudiese ayudar ¿Por qué decidí dejar mi muy exitosa startup para trabajar en Bitcoin? Creo que la invención de Bitcoin es el tipo de cosas Que aparece una vez en la vida Quizás una vez cada muchas vidas Si Bitcoin termina teniendo éxito Probará ser tan importante como la imprenta Producción descentralizada de información Internet, comunicación y contenidos descentralizados Y el poder de la democracia dividido en tres poderes Gobierno descentralizado Espero que tras entender cómo funciona Bitcoin Entiendas cómo se puede convertir en una fuerza para mejorar el mundo Bitcoin descentralizará la producción y consumo de dinero Que es la clave para desbloquear nuevas formas En que la humanidad pueda colaborar a una escala Que era antes inmanejable El precio de Bitcoin es la mayor parte de lo que escuchas en los medios Un día parece alcanzar el millón de dólares Y en el siguiente parece llegar a una espiral de la muerte hasta cero Es eso O el hecho de que Bitcoin usará toda la energía del mundo Y destruirá el planeta en los próximos 10 años Por supuesto esto es falso Y con suerte lo comprenderás en cuanto aprendas cómo funciona También comprenderás por qué las burbujas del precio Son uno de los aspectos menos interesantes de Bitcoin Mi objetivo con este libro no es analizar los aspectos económicos de Bitcoin Y del dinero sólido Aunque haré referencia a estos conceptos brevemente No voy a mirar a Bitcoin desde el punto de vista de la inversión Ni tratar de conversar a todo el mundo de que debería poseer un poco Recomiendo encarecidamente el patrón de Bitcoin de Save Dean Amos Como lo que deberías leer inmediatamente después de este libro Si es que no lo has hecho todavía Tampoco vamos a profundizar en código para programar Y no se requiere ningún tipo de experiencia en programación para entender este libro Si quieres ver Bitcoin desde esa óptica Te recomiendo Mastering Bitcoin de Andrés Antonopoulos Y el recientemente lanzado Programming Bitcoin de Jimmy Song Para mí entender todas las cosas que vienen juntas para hacer Bitcoin funcionar Fue un momento crucial En este libro espero compartir este conocimiento contigo en un formato corto y simple Mi objetivo hoy es estimular tu pensamiento y darte un sorbito de las diferentes áreas Como computación, economía y teoría de juego Que hacen a Bitcoin una de las más interesantes y profundas invenciones de nuestros tiempos Espero que tras comprender los entresijos de Bitcoin Descubras como a mí me ocurrió Que Bitcoin es mucho más profundo de lo que puede aparecer a primera vista Y que podría tener un impacto increíble en el mundo durante las próximas generaciones Lo haremos paso a paso Con el nivel de matemáticas de un niño de educación secundaria Nos moveremos por Inventemos Bitcoin pasito a pasito Espero que este libro te dé una introducción suficiente Como para que quieras saber mucho más Empecemos Capítulo 1 ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es efectivo digital de persona a persona O entre pares del inglés peer-to-peer Una forma de dinero digital que puede ser transferido entre personas u ordenadores Sin necesidad de un tercero de confianza Ningún intermediario Como por ejemplo un banco Y cuya emisión no está bajo el control de persona o entidad alguna Piensa en el dólar de papel o en la moneda fiscal física de metal Cuando le das este dinero a otra persona No necesitas saber quién eres Solo necesitas confiar en que el efectivo que reciba no sea una falsificación Típicamente hace esta La gente hace esta comprobación de dinero físico usando sus ojos y dedos O usando equipamientos especiales para pruebas en casos de grandes cantidades Mientras nos movemos a una sociedad digital La mayoría de nuestros pagos se hacen ahora por Internet a través de un intermediario Una compañía de tarjetas de crédito como Visa Un proveedor de pagos digitales como PayPal o Apple Pay O una plataforma online como WeChat en China El movimiento hacia los pagos digitales nos trae consigo La necesidad de confiar en que un actor central aprobará y verificará cada pago Esto es porque la naturaleza del dinero ha cambiado desde algo físico Algo que puedes llevar contigo Transferir y verificar tú mismo A bits digitales que deben ser almacenados y verificados por un tercero que controla esta transferencia Mientras empezamos a anunciar poco a poco al efectivo A renunciar poco a poco al efectivo en favor de los pagos digitales También creamos un sistema en el que damos poderes extraordinarios a aquellos que desean oprimirnos Las plataformas de pagos digitales se han vuelto la base de autoritarios sistemas distópicos de control Como los usados por el gobierno chino Para monitorizar disidentes y evitar que ciudadanos que no les gusten puedan comprar productos y servicios Bitcoin ofrece una alternativa al dinero digital controlado de manera central A través de un sistema que nos devuelve la naturaleza del efectivo de persona a persona Pero con un formato digital Punto uno Un activo digital Típicamente Bitcoin en minúsculas Cuya oferta está limitada Se conoce anticipadamente y es inmutable Esto está en claro contraste con los billetes de papel y versiones digitales emitidas por gobiernos y bancos centrales Cuya oferta se expande a un ritmo impredecible Punto dos Un objetivo de computadora Un conjunto de computadoras interconectadas La red Bitcoin A la que cualquiera se puede unir ejecutando un software Esta red sirve para emitir Bitcoin Trazar su propiedad y transferirlos entre participantes sin confiar en ningún intermediario como banco Compañías de pagos y entidades gubernamentales Punto tres El software de cliente Bitcoin Un software que cualquiera puede ejecutar en su computadora para participar en la red Este software es de código abierto Lo cual significa que cualquiera puede ver cómo funciona Así como contribuir desarrollando nuevas funcionalidades o arreglando errores en el mismo Imagen Bitcoin Bitcoin es una red de computadoras ejecutando el software de cliente Bitcoin A continuación nos introduciremos en las motivaciones tras Bitcoin ¿De dónde surgió Bitcoin? Bitcoin fue inventado por una persona o grupo de personas conocidos bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto Alrededor de 2008 Nadie sabe la identidad de esta persona o grupo Y por lo que sabemos ha desaparecido Y no hemos sabido nada de él o ellos durante años El 11 de febrero de 2009 Satoshi escribió sobre el primer prototipo de Bitcoin en un foro online para Cypherpunks Gente que trabaja en tecnología criptográfica Y que están preocupados por la privacidad individual y la libertad Aunque este no es el primer anuncio oficial de Bitcoin Contiene un buen resumen de las motivaciones de Satoshi Así que lo usaremos como punto de partida para nuestra discusión Las partes relevantes están extraídas abajo En la siguiente sección Comentaremos cada una de estas afirmaciones Para comprender Qué problemas del actual sistema financiero Satoshi pretendía resolver He desarrollado un nuevo sistema de efectivo electrónico entre personas llamado Bitcoin Está completamente descentralizado Sin servidor central ni necesidad de terceros de confianza Porque todo está basado en pruebas criptográficas en vez de en la confianza La raíz del problema con las divisas convencionales Es toda la confianza que se requiere para hacerlas funcionales El banco central debe ser confiado para no devaluar el dinero Pero la historia del dinero fiduciario está llena de quiebras de esa confianza Los bancos deben ser confiados para mantener nuestro dinero y transferirlo electrónicamente Pero entonces lo prestan en oleadas de burbujas crediticias Manteniendo apenas una fracción en reserva Tenemos que confiar en ellos con nuestra privacidad Confiar en que nos permitirán No permitirán a ladrones de identidad vaciar nuestras cuentas Además, sus masivos costes fijos hacen de los micropagos algo imposible Hace una generación los sistemas computacionales En los que una multitud de usuarios compartían recursos al mismo tiempo Tenían un problema similar Antes del cifrado fuerte Los usuarios tenían que confiar en la protección de una contraseña Para asegurar sus ficheros Luego el cifrado fuerte estuvo disponible para las masas Y la confianza ya no se hizo necesaria Los datos podían así ser resguardados De tal manera que fuese imposible para otros acceder a ellos Fuese cual fuese la razón Por muy buena que fuese la excusa Bajo ningún concepto Era hora de que tuviésemos lo mismo con el dinero Con dinero electrónico basado en pruebas criptográficas Sin la necesidad de un tercero de confianza como intermediario El dinero puede ser asegurado Y las transacciones se pueden hacer sin esfuerzo La solución de Bitcoin es usar una red de pares Para comprobar el doble gasto En resumidas cuentas La red funciona como un servidor de sellado de tiempo distribuido Sellando la primera transacción para gastar un Bitcoin Se aprovecha de que la información se transmite de manera fácil Y de que sea difícil de parar Para más detalles sobre cómo funciona Visite el whitepaper En www.bitcoin.pdf Satoshi Nakamoto ¿Qué problemas resuelve? Analicemos el post de Satoshi a lo largo del libro Veremos estos conceptos Estos conceptos se implementan Cómo estos conceptos se implementan en la realidad No te preocupes si hay partes que te resultan poco familiares en esta sección Pues las descubriremos en profundidad posteriormente La idea aquí es comprender los objetivos de Satoshi Para que podamos ponernos nosotros como propios Mientras hacemos el ejercicio de inventar Bitcoin He desarrollado un nuevo sistema electrónico de efectivo Persona a persona de código abierto Peer to peer P2P Significa peer to peer Persona a persona o entre pares E indica un sistema Donde una persona puede interactuar con otra Sin que haya nadie en medio Como pares iguales Puede que recuerdes tecnologías P2P como Napster, Casa O BitTorrent Que por primera vez permitieron a la gente Compartir música y películas Los unos con los otros sin intermediario Satoshi diseñó Bitcoin Para permitir intercambiar efectivo electrónico Sin necesitar a un intermediario de la misma manera El software es de código abierto Lo cual significa que cualquiera puede ver Cómo funciona y contribuir al mismo Esto es importante Pues elimina el requisito de confiar en Satoshi No necesitamos creer en nada De lo que Satoshi escribió en un post Sobre cómo funciona el software Podemos mirar el código Y verificar cómo funciona Nosotros mismos Incluso podemos evolucionar Las funcionalidades del sistema A base de cambiar el código Por nuestra cuenta Está completamente descentralizada Sin servidor central O tercero En los que sea necesario confiar Satoshi menciona que el sistema Es descentralizado Para distinguirlo de aquellos Que cuentan con un control central Intentos anteriores para crear efectivo digital Como Digicash De David Chuan En 1989 Fueron respaldados por un servidor central Una computadora Un grupo de computadoras Que eran responsables De la emisión Y verificación de las transacciones Bajo el control de una corporación Estos proyectos de dinero privado Centralmente controlado Terminaron fracasando La gente no puede confiar En un dinero Que puede desaparecer Cuando la compañía detrás Quiebre Sea hackeada Sufra un problema En sus servidores O sea cerrada Por el gobierno Bitcoin Por otra parte No es ejecutado Ni controlado Por una sola compañía Sino por una red De individuos Y compañías Alrededor del mundo Para clausurar Bitcoin Se requeriría A pagar de decenas A cientos de miles De computadoras Alrededor del mundo Muchas en ubicaciones desconocidas Sería un ejercicio inútil Y desesperado De un ataque De esta naturaleza Pues lo único Que conseguirías Sería simplemente Animar A crear nuevos nodos De Bitcoin O computadoras En la red Todo está basado En pruebas criptográficas En vez De la confianza Internet Y en realidad La mayor parte De los modernos sistemas De información Están construidos Sobre criptografía Un método Para ocultar información Para que solo El destinatario De la información Pueda decodificarla ¿Cómo puede Bitcoin librarse De este requisito De confianza? Profundizaremos en esto Más adelante En el libro Pero la idea básica Es que en vez De confiar en alguien Que dice Yo soy Alicia O tengo 10 dólares En mi cuenta Podemos usar Las matemáticas Criptográficas Para afirmar Los mismos hechos De tal forma Que sea muy fácil Verificarlo Por el destinatario Y que la prueba Sea imposible De falsificar Bitcoin Usa las matemáticas De la criptografía En su diseño Para permitir A los participantes Comprobar el comportamiento De cualquiera Sin necesidad De una autoridad central Tenemos que confiar En los bancos Con nuestra privacidad Confiar en ladrones Confiar que ladrones De entidades No vacíen Nuestras cuentas Al contrario Que usando Tu cuenta bancaria Un sistema De pagos O tarjetas De crédito Bitcoin Permite a dos partes A dos partes Transacciones Sin dar ningún Tipo de Identificación Los repositorios Centralizados De datos De consumidores Almacenados En los bancos Las compañías De tarjetas De crédito Procesadores De pagos Y gobierno Son dianas gigantes Para los hackers Como si fuese Para probar La razón Que tenía Satochi Equifax Sufrió Un ataque Cibernético Masivo En 2017 Filtrándose La identidad Y datos Financieros De más De 140 Millones De personas A hack Bitcoin Separa Las transacciones Financieras De las Identidades En el mundo Real Después De todo Cuando damos Efectivo Digital A alguien No necesitan Saber Quienes Somos Y necesitamos Preocuparnos De que Tras nuestro Intercambio Puedan usar Alguna Información Que le hayamos Dado Para robar Nuestro Dinero Porque No deberíamos Esperar Lo mismo O algo Mejor Del dinero Digital Debemos Confiar En el Banco Central Para que No devalúe Nuestro Dinero Pero la Historia Del dinero Fiat Está llena De quiebras De esta Confianza Fiat Que en latín Significa Hágase Se refiere Al dinero Emitido Por gobiernos Y bancos Centrales Y que Sin valor Intrínseco Se decreta Como dinero De curso Legal Por el Gobierno Históricamente El dinero Se creó De cosas Que eran Difíciles De producir Fáciles De comprobar Y fáciles De transportar Como conchas A valorios De cristal Plata Y oro En cualquier Momento En el que Algo Era usado Como dinero Existía La tentación De crear Más del mismo Si alguien Era capaz De crear Una tecnología Superior Que permitiese Crear Más de algo Ese algo Perdería valor Así es como Los europeos Fueron capaces De quitarle La riqueza A los países Africanos Comerciando Con los Avalorios De cristal Que eran fáciles De fabricar Para ellos Por esclavos Humanos Por este motivo El oro Ha sido considerado Un dinero Bueno Durante tanto Tiempo Es muy difícil Producir Más del mismo Rápidamente Lamentablemente Nos movimos De una economía Mundial En la que Usábamos oro Como dinero Otra en la que En la que Certificados de papel Eran emitidos Como reclamos Sobre ese oro Todo por las debilidades De este último Como dinero Dificultades Para dividirlo Reconocerlo Custodiarlo Y transportarlo Especialmente Finalmente El papel Se separó Por completo De cualquier Respaldo De oro Con Nixon Que finalizó La convertibilidad Del dólar Estadounidense A oro En 1971 El final Del patrón De oro Permitió a los gobiernos Y bancos centrales Permiso completo Para incrementar La masa monetaria A voluntad Diluyendo el valor De cada billete En circulación Fenómeno Conocido Como devaluación O envilecimiento Del dinero Aunque son emitidos Por el gobierno Y no son redimibles Por nada El dinero Fiat El que conocemos Y usamos Todos Hoy en día Es en realidad Un experimento Relativamente Nuevo En la historia Del mundo Debemos confiar En que nuestros gobiernos No abusen De su poder Para imprimir Pero no necesitamos Mirar lejos Para encontrar Ejemplos De quiebra De esta confianza En regímenes Planificados Centralmente Y autocráticos Donde el gobierno Tiene el dedo Directamente En la máquina De imprimir Como Venezuela El dinero Ha perdido Prácticamente Todo su valor El bolívar Venezolano Fue desde Los dos bolívares Por dólares Estadounidenses En 2009 A los 250 mil Por dólar Estadounidense En 2019 Mientras escribo Este libro Venezuela Está a las puertas Del colapso Debido a la terrible Gestión De su economía Por parte De su gobierno Satoshi Quería ofrecer Una alternativa Al dinero Fiat Cuya oferta Siempre se expande De manera impredecible Para evitar Esta evaluación Satoshi Diseñó Un sistema De dinero Donde la oferta Fuese fija Y emitida A un ritmo Predecible Inmutable Solo habrá 21 millones De bitcoin Aunque cada bitcoin Puede ser dividido En 100 millones De satoshi Produciendo Un final total De 2100 millones De satoshi En circulación Alrededor del año 2140 Antes de bitcoin No era posible Evitar que Un activo digital Pudiese ser Infinitamente replicado Es barato y fácil Copiar un libro digital Fichero de audio O video Y enviárselo A un amigo Las únicas excepciones A esto Son activos digitales Controlados Por un intermediario Por ejemplo Cuando alquilas Una película De iTunes Puedes verla En tu dispositivo Porque iTunes Controla la entrega De la película Y puede pararla En el periodo De alquiler De manera similar Tu dinero digital Está controlado Por tu banco Es el trabajo Del banco Mantener un registro De cuánto dinero Tienes Y si lo transfieres A alguien Pueden autorizar O denegar Esa transferencia Bitcoin Es el primer activo Digital Que posibilita La escasez Sin ningún intermediario Y es el primer activo Conocido por la humanidad Cuya oferta Inmutable Y cuyo programa De emisión Es completamente Conocido Por adelantado Ni siquiera Metales preciosos Como el oro Tienen esta propiedad Dado que siempre Podemos mirar Más y más oro Si es rentable Hacerlo Imagina Descubrir un asteroide Conteniendo Diez veces Tanto oro Como el existente En la tierra ¿Qué ocurriría Al precio del oro Dada semejanta oferta Bitcoin Es inmune A estos descubrimientos Y a manipulaciones De la oferta Es sencillamente Imposible Producir más Y explicaremos Por qué En capítulos Posteriores La naturaleza Del dinero Y las obras Sobre el sistema Monetario Son complicadas Y este libro No las cubrirá En profundidad Si quieres saber Cómo aplican Los fundamentos Del dinero A Bitcoin Te recomiendo El patrón De Bitcoin De 6 dim Amos Como punto de partida Los datos Pueden ser asegurados En una manera Que impida El acceso A otros Por la razón Que sea Por muy buena Que sea la excusa Por cualquier motivo Es momento De que tengamos Algo similar Para el dinero Nuestros sistemas Actuales Para asegurar El dinero Como ponerlo En el banco Se basan En confiar En que algún Otro Haga el trabajo Confiar en Tales intermediarios No solo requiere Confianza En que no Harán algo malo O estúpido Sino también En que el gobierno No confiscará O congelará Tu fondo Ejerciendo presión Sobre este intermediario Sin embargo Se ha demostrado Una y otra vez Que los gobiernos Pueden Y cierran El acceso Al dinero Cuando se sienten Amenazados Puede Puede parecer Absurdo Para alguien Viviendo En los Estados Unidos U otra Economía Altamente Regulada Contemplar El despertarte Sin tu dinero De repente Pero ocurre Constantemente He tenido Mis fondos Congelados Por Paypal Simplemente Porque no había Usado Mi cuenta En un mes Me llevó Una semana Recuperar El acceso A mi dinero Tengo suerte De vivir En los Estados Unidos Donde al menos Podría esperar Conseguir un alivio Legal Si Paypal Congela Mi fondo Y donde Tengo una Confianza Básica De que el Banco No robará Mi dinero Muchos peores Cosas están Pasando Y pasan En la actualidad En países Con menos Libertad Como los Bancos Cerrando Durante Los colapsos Financieros En Grecia Bancos En Chipre Proponiendo Rescates A base De confiscar Los fondos De sus Clientes O el Gobierno Declarando Algunos Billetes Inválidos En India La antigua Unión Soviética Donde yo Crecí Tenía Una economía Planificada Que llevaba A una masiva Escasez De alimentos Era ilegal Poseer Dinero Extranjero Como el Dólar Estadounidense Cuando nos Quisimos Ir Solo Podíamos Cambiar Una limitada Cantidad De dinero Por persona Dólares Estadounidenses Bajo Un tipo De cambio Oficial Gubernamental Obligatorio Que estaba Enormemente Distanciado Del tipo De cambio De mercado Efectivamente El gobierno Nos quitó La poca Riqueza Que teníamos A base De mantener Un control Férreo Sobre la economía Y el movimiento De capital Los países Autocráticos Tienden A implementar Estrictos Controles Económicos Evitando Que la gente Retire Su dinero De los bancos Llevándoselo Fuera De sus países O intercambiándolo Por un dinero No tan malo En el mercado Libre Como el dólar Estadounidense Esto permite Al gobierno Libertad Total Para implementar Extrambóticos Experimentos Como el sistema Socialista De la Unión Soviética El funcionamiento De Bitcoin No depende De la confianza En un tercero Para asegurar Tu dinero En vez de eso Bitcoin Hace imposible El acceso A tus monedas Para otro Sin una clave Especial Que solo Tú posees Da igual La razón Por la que Quieras Acceder O como Pueda ser Buena Tu excusa Esto Es del todo Irrelevante Teniendo Bitcoin Tiene las claves Para tu propia Libertad Financiera Bitcoin Separa El dinero Del Estado La solución De Bitcoin Es usar Una red Distribuida De persona A persona Para comprobar El doble gasto Como un servidor De sellado De tiempo Sellando la primera Transacción Para gastar Una moneda Una red Se refiere A la idea De que un conjunto De ordenadores Están conectados Y pueden enviarse Mensajes entre sí La palabra La palabra distribuida Significa que No hay Una entidad Central Que tenga El control Sino que Los participantes Se coordina Para hacer Que la red Funcione Con éxito En un sistema Sin control Central Es importante Saber que Nadie Está haciendo Trampa La idea Del doble gasto Se refiere A la capacidad De gastar El mismo dinero Dos veces Esto no es un problema Con el dinero físico Porque deja tu mano Cuando te lo gastas Sin embargo Las transacciones digitales Pueden ser copiadas Tal como ocurre Con ficheros de música O las películas Cuando envías dinero A través de un banco Este se asegura De poner en marcha Todos los controles Necesarios Para que ese dinero No se pueda mover Dos veces En un sistema Sin control central Necesitamos una manera De prevenir Este doble gasto Que es en la práctica Lo mismo Que falsificar dinero Satoshi Está describiendo Que los participantes En la red de Bitcoin Trabajan juntos Para sellar en el tiempo Poner orden Transacciones Para que sepamos Cual llegó primero Y por lo tanto Podemos rechazar Cualquier intento futuro De gastar El mismo dinero Durante los próximos capítulos Vamos a construir Este sistema Desde cero Nos permitirá Detectar falsificaciones Sin confiar En ningún Emisor central O validador De transacciones Bitcoin No fue una invención Que surgiese De la nada En su white paper Satoshi Cita diversos intentos Por implementar sistemas Similares Incluyendo B-Money De WeDay Y HashCash De Adam Back La invención de Bitcoin Se sostiene Sobre los hombres Los hombros de gigantes Pero ninguno Antes había conseguido Poner juntas Las piezas correctas Creando el primer sistema Para emitir Y transferir Un dinero digital Verdaderamente Escanso Sin control central Satoshi Hizo frente A una serie De interesantes Problemas técnicos Para resolver Los problemas De privacidad De evaluación Y control central De los sistemas Monetarios Actuales ¿Cómo? Uno Crear una red De personas Personas Que permita A cualquiera Unirse Y participar Voluntariamente Dos Permitir Que un grupo De personas Que no tienen Que revelar Sus identidades O confiar Las unas En las otras Pueda mantener Un registro De valor Compartido Incluso Si algunos De estos Participantes No se comportan Honestamente Tres Permitir A personas Emitir Su propio Dinero Impalsificable Sin confiar En un emisor Central Mientras que Se mantiene La escasez De ese dinero De tal forma Que la producción De nuevas unidades No sea Completamente Grátis Cuando Bitcoin Fue publicado Solo un grupo De personas Lo usó Y ejecutó El software De Bitcoin En sus nodos Para hacer Funcionar La red La mayor Parte De la gente Pensaba En ese momento Que no era Nada serio O que el sistema Revelaría serios Fallos de diseño Que lo harían Del todo Disfuncional Con el mismo Tiempo Más gente Se fue uniendo A la red Usando sus Computadoras Para añadirle Esta seguridad Y reforzar La idea De que tenía Valor a base De intercambiar Otro dinero Por él Así como Adaptándolo Por bienes Aceptándolo Por bienes Y servicios Hoy Diez años Más tarde Es usado Por millones De personas Con decenas A cientos De miles De nodos Ejecutando El software De Bitcoin Desarrollado Por cientos De voluntarios Y compañías De todo el mundo Vamos a ver Cómo podemos Construir Este sistema Saludos Este fue El primer capítulo Del libro Inventemos Bitcoin De todo el mundo 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 Gracias por ver el video